Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Nicolás. Como ustedes saben, esta va a ser la primer clase de una serie de pocos videos porque realmente este proyecto no nos va a llevar tanto, pero sí tal vez el uso de las herramientas. Y en este primer video lo que vamos a hacer es ir como desmembrando, dándonos cuenta qué es lo que vamos a tener que usar para llegar a este proyecto final. Así que pueden usar la imagen que estoy usando yo o pueden conseguir una por ustedes mismos, no hay problema. Lo importante acá es que sea de su agrado, para que le pongan ganas. Así que bien, esta es la imagen con la cual nos vamos a inspirar. Podemos analizarla un poco, vamos a pasear un poquito dentro de esta imagen. Y a mi entender, esta imagen claramente solamente parte desde una sola fotografía, que es la fotografía del auto. Y se puede ver que por acá arriba, voy a pintar así, va a ser más fácil que me sigan. Bien, vamos a ver, tal vez con un color rojo. Ahí está, listo. Bien, lo que puedo ver tal vez es que por acá arriba se le dio bastantes pinceladas. De hecho, me doy cuenta viendo esto, que está como borroso todavía, difuso. Pero tal vez tiene que ver con que acá hay como un poco de humo, o como ese aire denso que se nota cuando hay como fuego. Que deja como una especie de desenfoque sobre el aire. Por ejemplo, el motor caliente. Acá se puede ver como ese efecto de blureado o desenfocado. Que tal vez por ahí en esta zona estaría bien, pero ya en esta zona donde está el baúl no sería necesario. Por ahí fue a propósito, por ahí no, realmente no sé, tampoco me importa mucho. Pero sí nos podemos dar cuenta de que está el fondo un poquito desenfocado, eso lo podemos lograr también. Pero acá, tal vez, creo yo que faltó dejar bien los bordes marcados porque está un poco desenfocado. Tal vez a mi gusto mucho no me gusta, pero bueno, tampoco está mal. ¿Quién soy yo para decir que está bien o que está mal, no? Cada uno con su forma. Acá lo importante es que tenemos una parte, vamos a eliminar esta capa, hacemos otra. Primero, tenemos una parte que es esta parte del auto, que claramente se puede ver que es la parte, está cortada en esta zona. Porque acá, acá me estoy dando cuenta, está la tapa del tanque de nafta. Ahí se puede ver. Y bueno, esta otra mitad corresponde a la parte de atrás del auto, ¿sí? O sea, sería uno y dos. Y lo de atrás sería, bueno, número tres, que sería fondo. Que al no estar nada nítido, en este caso lo que está bueno en esta imagen es un poco monocromática. Y nos permite darnos cuenta de que no hay algo, una imagen en el fondo que, bueno, haya que reconstruir. Sino que está directamente desenfocado y eso ayuda a no concentrarse tanto en el fondo. Así que, lo más importante acá está partida en estas dos partes y el fondo, bueno, nos la podemos arreglar. Por eso, el caso de usar esta imagen, me parece que está bien, porque el fondo también no tiene mucha cosa. Solamente nos enfocamos en la parte del auto. Que en este caso, vamos a trabajar en lo que es esta parte del auto, así hasta acá. Tal vez esta parte de así. Y esto lo vamos a combinar con esta parte de acá. ¿Sí? O sea, parte uno, parte dos. Y el fondo, tres, nos va a quedar combinado por defecto cuando unamos las cosas. Vamos a tener que trabajar seguramente con el tampón de clonar para unir y emparchar las cosas. Lo que está bueno es que, en cuanto al fondo de la imagen, el piso es bastante uniforme, así que lo vamos a poder reutilizar. Y acá lo que vamos a tener que usar bastante va a ser, tal vez la pluma, mucho del pincel, y algo de tampón de clonar y pintar un poco con el pincel, tratando de interpretar un poco lo que es la luz. Algo que está bueno en este caso es que no hay mucho reflejo, como se puede ver. O sea, hay unos reflejos de sombras por acá, de luces por acá, tal vez un poco de cielo ahí, pero no hay tanto de la escena. O sea, si acá hubieran árboles o cosas así, tendría mucho reflejo el auto y eso sería un problema. Así que eso es un punto a tener en cuenta en próximos trabajos. El tema del entorno, porque el entorno afecta directamente al objeto en este caso. Tanto en colores como reflejos y otras cosas. Y esto al tener un material, como lo que es el auto, esta especie de metal, hace que se refleje bastante. Así que lo que vamos a hacer es usar esta imagen como modelo. Pueden abrirla y trabajamos directamente sobre este formato de imagen, en vez de crear un documento nuevo. Más que nada para, bueno, tener que evitar achicar o agrandar las imágenes. La imagen es bastante grande, como se puede ver acá. 5000, bueno, casi 6000 por casi 4000 de píxeles. Y 72 de resolución. Vamos a usarlo así. Realmente no me quiero meter mucho en detalle con eso. Cada uno después sabrá para qué le convendrá usar la imagen o no. Acá lo importante es usar las herramientas. Así que, habiendo analizado esta imagen, el objetivo ahora es ver, en este caso se puede ver cómo quedó la imagen final. Claramente el fondo queda bastante achicado. Entonces no hay mucho problema en ese sentido. O sea, ponerle atención al fondo, eso se puede ir arreglando. Pero sí, acá nos podemos dar cuenta de que vamos a necesitar bastante de la parte de adelante y poco de la parte de atrás. Así que, lo que vamos a poder hacer es trabajar a partir de esta imagen. Vamos a duplicar la imagen y vamos a empezar a levantar el contenido. Así que, voy a crear una copia de esto para hacer más rápido. Control J y ahí creamos la copia de esto, de esta foto. Y vamos a enfocarnos en esta parte de adelante. Acá vamos a trabajar con la pluma. Yo calculo que esta zona va a ser donde vamos a enfocarnos todo el tiempo. Donde va a quedar todo. O sea, esta zona va a ser como la principal. Así que todo el resto claramente se eliminaría. Lo que voy a hacer entonces es recortar esta parte del auto y pegarla sobre esta parte delantera del auto. Lo que voy a hacer es que voy a hacer es que voy a usar diferentes métodos. Por ejemplo, voy a usar la pluma. Voy a usar la pluma, aunque tal vez podría usar otro más práctico. Y voy a usar la pluma porque, a mi entender, la pluma es una de las herramientas, de las mejores herramientas. Porque la pluma lo que hace, bueno, acá ya tenía configurada la herramienta desde antes. Y esto está bueno que pase. O sea, va a pasar muy frecuentemente que hayan errores. Y está bueno esto porque el Photoshop queda configurado, va, cualquier programa en realidad, queda configurado según el último retoque que hicimos. Y en mi caso, ¿qué pasa? Estoy trabajando con formas. No, entonces lo que voy a hacer acá es decirle que voy a trabajar con trazados. Así que esto lo voy a eliminar y voy a empezar de vuelta. Porque puedo hacer formas o trazados. Así que con formas voy a dejar esto seleccionado. Voy a trazar y voy a crear la forma del auto. Tratando de seguir lo más fiel posible. Acá hay un leve desenfoque normal por el tipo de lente, de cámara, como fue tomada la foto. Tratemos de respetarlo lo máximo posible. Bueno, como estoy grabando la pantalla, tal vez hay funciones que no me dejé hacer. Así que tengo que usar atajos de teclado que tampoco me deja. Así que no importa si no me dejan los atajos. Lo que voy a hacer es activar mi ventana de navegador, acá, para hacerle un zoom a la imagen. Ahí está, esto es lo que yo quería. Y poder ir como corrigiendo, digamos, la selección. Yo soy mucho de entrar y salir en lo que es la imagen. Porque en este caso está un poco pixelada. Puede ser, bueno, por el tipo de foto o la calidad de la imagen. Ahí vamos. Esta es la parte, digamos, más aburrida, ¿no? Porque hay que ser súper preciso seleccionándola y nos puede llevar un tiempo. Por eso, tal vez otra herramienta, como hubiera sido la de selección directamente, podría haber sido mucho más fácil. Bien, pero elijo esta porque veo que a algunos le escapan esta herramienta y para mí aprender a usar esta herramienta sería de lo mejor. Bien, ya tenemos la selección hecha, o mejor dicho, el trazado hecho. Así que con clic derecho solamente hacemos la selección, pero con cero píxeles de desvanecimiento para que los bordes no sean difusos. Bien, y solamente copiamos y pegamos. Y ahora vamos a tratar de colocar esto por acá. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá la idea no es que quede perfecto, sino que quede creíble. Así que lo que vamos a hacer es transformar para poder rotar esto. Y ver de qué forma podría encuadrar para que quede similar, ¿no? Así que yo calculo que mientras coincida con... Con la rueda ahí, con lo que sigue. A ver, tratemos de coincidirlo con la parte de arriba. No lo quiero... No lo quiero... No lo quiero justamente eso. Estirar. Bien. Esto ya es a gusto. No hay una forma correcta de que quede. A mí lo que más me importa es el tema de los reflejos. Sí, vamos a cambiarle la opacidad. A ver ahí. Ahí podría llegar a ser. Podría llegar a ser ahí. No me disgusta. Aunque quiero que esté como más eso, sí. Como más caído. Estos son los... Los detalles siempre que más tiempo nos van a llevar. Decidir dónde queremos que queden las cosas. A ver. Vamos a intentar ahí. Vamos a intentar ahí. Sí, este no me disgusta. Me parece que queda tal vez bien ahí dentro de todo. ¿Por qué? Porque puedo... O sea, lo que me interesa es que quede la parte de arriba de los reflejos. Que queden bastante parecidos. Para mí ahí... Para mí ahí... Tal vez podría llegar a ser... Ustedes vayan haciendo... Buscando también... Buscando también... Dónde les conviene... Dónde sienten que les conviene más... A mí me convence... Me convence ahí. Creo que me convence... Tal vez ahí. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Por qué no? Vamos a dejar ahí. Total. Esto se trata de... De divertirse. Bien. Yo creo que ahí. Me gusta cómo siguen las líneas. Ahí. ¿No? Como... Como los patrones. Total. Esto lo vamos a mezclar. A ver. Bajamos la opacidad. Podríamos... Bien. Mezclarlo ahí. Y para mí puede... Puede quedar ahí. Bien. Listo. Lo que voy a hacer ahora entonces es... Una... Máscara. Acá abajo. Tuc. Y vamos a acercarnos. Y tratar de... Hacer una combinación. ¿No? Vamos a usar de vuelta... La pluma. Para que la transición sea... Más... Más agradable. Vamos a ver. Tenemos el borde que viene por acá. Entonces... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto. Y vamos a usar la... El pincel. El pincel en negro. Ahí está. Acá parados en la máscara. Y voy a pintar... Con la opción de normal. Si no, por eso no me va a dejar verlo. Ahí está. Ahí está. A ver. Listo. Las zonas que quiero ocultar. Bien. Vamos a usar la opacidad de esto. Bien. Y acá... Es donde... Debería eliminar... Toda la parte de atrás. Vamos a... Tratar de unir esto... Con esto. No, de vuelta. Va a ser más práctico el pincel en estas zonas. Vamos a tratar de eliminar con... Acá con el pincel. Total, esto es lo que no me interesa que se vea. En el fondo después yo voy a... A recortar y hacer. Todo eso no hay problema. Por lo menos esto es de referencia. Ahí está. Y lo que quisiera hacer ahora es... Una combinación. Acá. Vamos a intentar... Borrar en la capa en esta... En la primera vamos a ponerle... Eh... Baúl. Y acá... Capot. Capot. Y sobre esta vamos a pintar. Pero vamos a bajar la dureza un 35%. Tal vez subir un poco el tamaño. Y vamos a tratar de crear una transición. Acá se va a ver claramente... Que... Que cambia muchísimo los colores. No importa por el momento. No importa. Vamos a dejarlo así. Bien. 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 A ver acá. Esto quiero... Quiero que quede ahí. Esta parte me va a servir. Muy bien. Total, abajo va a estar oscuro. Y acá arriba vamos a hacer lo mismo. Pero vamos a bajar un poco de la opacidad para ver... La parte original del auto. Ahí está. Ahí la veo. Y ahora sí con la pluma vamos a pintar acá. Va a pintar, no. Hacer clic. ¿No? Vamos a hablar con propiedad. Bajo un poco de la opacidad para ver... La imagen de fondo original. Ahí la vi. Acá voy a tratar de seguir... El fondo original. Y esto es algo que me interesaría borrar. Así que... Hacemos una selección a partir de ese trazado. Y ahora sí... Vamos a pintar con... Negro. Ahí está. Ahí está. Bien. Le seleccionamos. Y ahí va empezando a tomar un poco de forma. Seguimos. Vamos a bajar la opacidad para borrar un poco. Hacer una mejor transición. Ahí está. Y esta zona de acá... Tal vez sí la borraría toda. Y dejaría esta, la original. A ver. Vamos a... A ver cómo queda. Total, esto lo decidimos nosotros. Bien. No me disgusta. Ahí está. Tal vez esta... Esta linita... Vamos a eliminarla toda. O podríamos... Acá tenemos dos opciones. Estas ya son decisiones nuestras. Podríamos, tal vez, pintar la misma línea de un lado a otro. Sí, creo que vamos a hacer eso mejor. Va a quedar mejor. Vamos a agarrar el pincel, la pluma. Trazamos de acá. Trazamos de acá y trazamos hasta acá, pero generando una curva por ahí, pienso yo que está bien. Tenemos trazado el trazo este, que es la parte del capó y del baúl con la pluma. Y vamos a definir primero un pincel para poder hacer lo pintado de esto. Vamos a ver con qué tamaño nos conviene. Tal vez con un 7, a ver con un 7, no. Con un 6. Con un 6, sí. Con un 6. Con un 6 no va a quedar bien, listo. Y con dureza 100, listo. Tamaño 6, dureza 100 de un pincel común. Y ahora volvemos a la pluma. En el trazado nuestro. El que yo quería usar antes es una opción de contornear, pero bueno, es a partir de selecciones. Así que con esto, la herramienta nos va a permitir hacer el contorneo, pero en el trazado. Así que con la herramienta de pluma sobre el trazado, hacemos clic derecho, contornear trazado. Y acá nos va a preguntar con qué queremos contornear. ¿Con el pincel o con alguna otra herramienta? Así, con el pincel que configuramos recién. Y ahora, sí, nos lo hizo. Ahora tenemos que ver si nos conviene, nos queda bien, nos queda mal. Yo diría que tenemos que mejorar el color y el tamaño. Así que vamos a volver. ¿Vuelvo al pincel? No, ves, el pincel era demasiado grande para lo que es esa línea de ahí atrás. A ver, creo que ahí en dos píxeles podría llegar a ser. Y en color, vamos a tratar de tomar este azul o verde, no sé. Y otra vez volvemos a hacer lo mismo. Con la pluma, contornear trazado, sí, con el pincel. Y ahí quedó hecho. Bien, vamos a alejarnos un poco. Vamos a ir a trazados. Hacer clic por fuera para que lo deje de mostrar. Bien, yo creo que dentro de todo, zafa, está bien hecho. Vamos a borrar acá esta puntita que quedó. Ahí. Y lo que podríamos hacer para mejorar esto sería, tal vez, repetirlo. Duplicarlo un par de veces. Y ahí toma mejor forma. Eso me gusta. Combinamos todo esto para que el total quede en uno. Y ahí ya toma un poquito mejor de forma. Después podríamos ajustarlo con algunos efectos. Vamos a borrarla acá un poquito. Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de unir toda esta zona que quedó de esta parte del auto con la de esta parte del auto. Porque esta zona es un poco más oscura. Entonces tenemos que trabajar sobre la transición de esto. Acá volvemos a editar nuestro pincel. Tal vez con un poco de menos opacidad. Yo creo que sí. Ahí. A ver. Creo que esta línea es como muy recta. Sí, pero no me disgusta tampoco. Acá tal vez hay mucha diferencia entre... Para mí sí, está bien ahí. Bien, sobre esta zona no está mal. Bajamos la opacidad. Subimos, bajamos la dureza. Subo el tamaño. Bueno, esto le da más transición al pincel. A ver, subo el... A ver, en este caso... En este caso empiezo a combinar, ¿sí? Yo siempre bajo la dureza cuando quiero que los bordes sean los que vayan pintando de forma difusa. Si no, subo la dureza para que el pincel... Miren, lo tengo que cambiar. Así va a ser más fácil. Mostrar esto. Bien. Ahí es un pincel bien difuso. Se puede ver que los bordes están como... Con transparencia y está bueno para trabajar las zonas que hacen como una transición. Y ahí el pincel está, digamos, duro, donde los bordes son los duros que se nota mucho el corte, ¿no? De la transición entre un lado y otro. Lo voy a dejar por acá porque necesito ver ahora cómo hago para que esta zona de acá abajo... Bien, se conecte mejor. Así que le subo la dureza, le bajo el tamaño para trabajar bien en este pedacito... Y trato de dejarle esta zona... Porque va a ser como el corte. Ahí está. Listo. Ahí está. Bien. Ya estaría como quedando. Tengo que hacer lo mismo trabajando esta zona de acá arriba. Volvemos con el pincel. Por ahí un poco más tamaño. Y opacidad. Le bajo la opacidad para tener más control sobre la transición. En este caso... Es como ir probando, ¿no? Mira, si yo muestro acá lo que estoy haciendo, se ve esa transición. Acá arriba también. Acá arriba también. Ahí está. Ahí. Yo creo que ahí ya estaría como quedando. Acá abajo. Ahí atrás estaría... O sea, tenemos que trabajar sobre el fondo y sobre el piso. Así que me parece a mí que esos retoques, esos ajustes, los podríamos ir viendo en otro momento. Más adelante. La próxima clase. Yo considero que en este caso... Vamos a hacer una especie de repaso. Acá tenemos... Vamos a ponerle a este... Línea... De unión... Y en este que teníamos... Perdón, esta era línea. En este era... Ah, también la línea nos quedó... Nos quedó en dos distintas. Bien. Se puede ver en algunas zonas, ¿sí? Todavía hay que trabajar las uniones. Vamos a ver acá si saco el ojo. O no. Las transiciones. Que las transiciones lo que mejor va a hacer es... Un tamaño... Donde el borde sea lo que trabaje. Bajo el borde. Estoy trabajando con 6 de opacidad. A ver. Tal vez ahí. No se ve lo que estoy haciendo. O sea, no parece... Que se vea lo que estoy haciendo. Pero si hago así, se puede ver... ¿No? Como estoy quitando... Parte de esa transición. De hecho, acá en esta zona... ¿Qué me quedó? Bueno, tengo esto que está acá. Y esto sí tengo que... Eliminarlo. Vamos a subir la opacidad. Ahí está. Yo voy cambiando siempre esto. Lo voy alternando. Bien. Según me convenga. Acá arriba... Prefiero tener más del color original de la parte de atrás. Y ahí va quedando. Ahí va quedando. Entonces, claramente, acá lo importante es hacer un buen trazado en la parte de atrás. No me quedó grabado el trazado anterior. Se perdió, no importa. Pero el trazado de la parte de atrás... Voy a usar la herramienta de selección para mostrarlo. Un buen trazado desde acá. Para poder pegarlo en este lado. Y después trabajar las transiciones entre esta zona especialmente. Y después poder trabajar la zona esta del capó. Si es lo que queremos. Porque en realidad no estaba pensado originalmente. Acá vuelvo. Me parece interesante que queda bueno. Como queda como un capó así. Porque sería como... La idea sería como que acá adentro hay todo un motor. ¿No? Podría ser. Podría ser esa la idea. Y acá lo importante es la transición. ¿Sí? Y en esta zona que eliminamos. Después vamos a trabajar el fondo como para ir fundiéndolo. ¿Sí? Total. Toda esta parte de atrás vamos a eliminarla. Y vamos a reutilizar algunos retazos, algunos pedazos para ir terminando la composición. Así que... Fíjense que yo siempre acá dejo la imagen fondo. Como resguardada. Por si tenemos que reutilizar algo de ahí. Fíjate que si la activo ahí. Bueno. Vuelve a reconstruirse lo que faltaba. No importa. Tenemos esta la copia. Y este retazito. Que acá. Que esto. Esto es lo que hace la magia. Digamos. ¿No? Y donde podemos ver donde pasan las cosas. Y la línea de unión. Que eso fue algo que no está de más. Y creo que suma. Creo que está bueno. Tal vez podemos ir después mejorándolo un poquito. Porque se puede ver. Una diferencia. ¿No? Entre una zona y la otra. Tal vez si bajamos la opacidad. O vemos después cómo fusionarlo. Va a ir quedando mejor. Cada vez que vayamos dando pasos. Pero dentro de todo. Queda visualmente bien. Así que yo los animo a que pongan. Pongan este retazo de imagen acá arriba. Y vayan borrando con el pincel. Siempre el pincel. Moviendo tamaño y dureza. Más que nada la dureza para poder trabajar con las zonas de los bordes. Lo más difuso y la opacidad. Así que tengan control de la opacidad. Vayan combinando esas herramientas para tratar de ir pegando esos retazos. Y siempre alternando los colores blanco y negro. Y no se olviden nunca de estar posicionados en la máscara a trabajar. De esa forma no van a trabajar sobre la imagen. Sino que sobre la máscara. Tengan mucho en cuenta eso. Y bueno. Tratar de evitar. Esto es lo más importante. Pintar sobre la imagen. Si quieren les puede servir tener activa la ventana de historia. Si les parece. Para ir viendo los cambios que van haciendo. En mi caso no soy de usarla mucho sinceramente. Pero para iniciar está buena la opción. Así que una vez que tengan fusionadas esas dos partes. Vamos a continuar con el fondo. Para lograr esa fusión. Acá yo voy a darle como un terminado a esto. Voy a tratar de esta parte de acá unirla. Justamente hice lo que no quería que hicieran ustedes. Que es pintar la imagen. Bien. A ver. Yo necesito que esta parte esté como un poco más oscura. Así. Porque ahí tengo este borde. Que podría dejarlo. Podría dejarlo. Pero. No me. Como que no me termina de cerrar la idea. A ver. Bien. Yo lo que quiero hacer es. Vamos a bajar la opacidad. Vamos a intentar. Vamos a intentar negociar con las sombras. Porque acá. El problema de los montajes. Son siempre las sombras. Siempre las sombras. Entonces. Podemos o interpretarlas. O recrearlas. Bien. Creo que es la parte. O el desafío más grande que hay. A la hora de. De trabajar con estas zonas. Y podemos estar un rato. Bastante. Bastante largo. Que de hecho es lo que más lleva. Hay veces que está bueno descansar. Y seguir después. Como para no agotar el ojo. Y otras veces que bueno. Directamente todo junto. Vamos a intentar acá. Trabajar con el tampón de clonar. Acá. Bien. Más grande. Tal vez ahí. Bien difuso. Voy a tomar esta parte de acá. Trabajar con el tampón de clonar. Y... 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 No vamos a dejarlo así. Total es en una capa nueva esto. Igualmente lo último vamos a poner un efecto para tratar de mezclar todo. Bien. Ahí podría llegar a ser. Ahí sin nada. Y ahí tapado. Creo que ahí podría llegar a ser. Tal vez voy a borrar un poco. Yo siempre lo uso para borrar lo que es máscara. Para poder evitar... Evitar este... Eliminar lo que hice. Ahí estoy borrando. Con 10 de opacidad. Con negro. Sobre esta zona. Ahí se está viendo. Eso fue lo que... Emparché digamos con el... El tampón. Mirá como cambia ahí. La luminosidad original de la nueva. Ahí se... Ahí puede quedar dentro de todo bastante bien. Para mí no... No hay que hacerle más que eso. Para mí queda... Ahí queda dentro de todo bien. Acá veo que hay como un brillo de más. A ver si lo puedo... Eliminar. No. Es original del... De la otra parte. De la parte de abajo. A ver si puedo traerla. No. Bien. Bien. Este brillo... Conecta con... Con... Con la abertura de ahí. Bien. Lo que podría hacer es lo mismo que arriba. Vamos a tratar de... Con el tampón de clonar. Tomar una zona de acá. A ver si puedo tomar... A ver si puedo tomar... Esta misma acá arriba. A ver cómo queda. A ver más oscura. No. Ya más oscura no. No sirve por ahí de acá arriba. Dentro de todo no. Bueno. Bueno. Vamos a... Vamos a dejarlo así por lo pronto. Vamos a dejarlo así. Tampoco... Molesta demasiado. Apenas ahí lo pudimos aplacar un poco. Esto lo podemos seguir retocando con... Pegando partes de la imagen. Por ejemplo. Digamos que... Pero es a penitas. Es a penitas. No. Yo considero que está bien. Sí, sí, sí. Considero que está bien. Considero que está bien. Lo que pasa es que el ojo está tan... Tan metido en el detalle de lo que venimos viendo. Que a veces... Como que queda grabada la imagen. De algunos detalles. Van a ver que cuando cierren y hablan en el proyecto. Hay cosas que no las van a ver más. Y cosas... Otras cosas que sí. Pero yo considero que... Como base... Está bien. Ya después podemos trabajar sobre... Más detalles. Para... Para tener la base lista. Yo creo que está... Está bien. Habiendo... Utilizado. Ustedes fíjense. O sea. Tres capas solamente. Una con... Lo que es clonación. Clonación de esta zona de acá abajo. Que fue de acá. Después la línea esta que reconstruimos. Esta parte que pegamos. Y esta parte que estuvimos... Masqueando. ¿Sí? Después... Listo. Total. Podemos ir combinándola con mayor profundidad la próxima. Por lo pronto intenten hacer una transición de la zona original a esta otra zona. Intenten tener esa base lista para continuar en la próxima clase. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!